Música Yo la verdad que no puedo, no se con que pagarle, la verdad Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes Música Te quiero mucho, mamá También, mi amor, anda a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy Yo voy para mi mamá Mi amor, que me hiciste Música Música